Bueno, es repotente que cuando grabo falle OBS OBS Studio, esta porquería que estaba usando Les grabé un video de este juego raro, loco, enfermo No funcionó Voy a ver si sí quedó Si sí quedó, cortó esto A ver, esperen, esperen Creo que no Creo que no quedó, desgraciadamente A ver, vamos a omitir esto Y borramos el archivo Listo Yo esperaba que funcionara y todo Pero pues no, no funcionó Una disculpa Y vamos a proseguir a grabarles Su video de Fortnite que quieren Vamos a darle en configuración de video Está grabando horriblemente a 720 Vamos a ponerlo a 1080 Mira, me permite grabar Xbox One Playstation 4, Playstation 3 Me permite grabar bastantes cositas Ok Vamos a darle en que sí Ok Ok Y espero yo y se vea 1080 No un 720 Que estaba Espero que se vea bien, diablos Se ve mucho desastre Pero mucho en este juego Siempre hay gente muy maniática Demasiado Y gente rara que se pone a bailar Te digo Este juego es feo Aléjate de este juego Ah, mira, le di gracias Qué chévere No sé ni qué le piqué No manches El mapa se me hace horrible No he hablado con nadie Nomás he jugado así por jugar O sea Yo me he divertido No he hecho ninguna misión Uy ¿Lo ven? A ver Vamos a caer aquí ¿En dónde? ¿Quién sabe? La verdad me Me da a mí por caer en el desierto Me agrada Creo que sería una de mis zonas preferidas Este lugar Uy, por cierto El dragón se buggeó Qué genial que sos, Fortnite Fortnite Ah, ya no me buggeo, Fortnite Ah, me volví a buggear No Se vuelve a buggear Una disculpa de nuevo Por mi micrófono Es una basura Es la webcam No tengo otro micrófono ahorita Así que Tienen que aguantar mi horrible audio Una disculpa, la verdad Es un Es una Molesto, la verdad Yo quiero grabar normal Aquí, tranquilo Pero pues No tengo otro micrófono Es lo único que hay Ah, así que Tendrán que aguantar mi voz así Desgraciadamente Ya que si alguien quiere que se escuche mejor En lo que yo consigo un micrófono Ahí está Paypal Amigo u amiga No, no te creas No te creas Estoy jugando Ya eso es opcional Y ni siquiera he puesto mi Paypal O sea Estoy jugando con ustedes Ya si a ustedes les agrada la idea de De donar al canal Pues Lo pongo Y bien Porque tengo 32 de oro Es una miseria Ah, sí Lo he jugado No, literal El único que jugó en mi cuenta Fue un familiar Y eso muy poco Le dejé el Xbox Y él se puso a jugar 20 minutos Se aburrió Y se fue a GTA Como cualquier persona Senza tarea Vamos 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 Nadaremos Nadaremos En el mar El mar El mar Ay, como te odio Eric Me hizo acordarme de Dory Yep ¿Qué es eso loco? Que No, no quiero ni saber Ni Ni siquiera deseo saber Qué pasó aquí Porque traigo el pico de Aloy Bueno Es un pico genial Se ve muy increíble Es su lanza Pero No sabía que se podía equipar Bueno Qué genial que la traigo Qué bueno que sos, Goku Ya me veo los memes Cuando salga el Dragon Ball En Fortnite Y mi garganta Claro Cada que grabo Tiene que destruirse Os vas a estar Séndose lo primero Que le venga a la mente Yo grabando Ah, bien Mi garganta Creo que me destruiré ahora ¿Qué es esto? Sí, tú hasta crees Esto es para mí Ah, jajaja Gotellas de jugo azul Lo puedo destruir, ¿verdad? Sí, así es Oh, qué genial No sabía que se podía hacer eso Oh, bien, bien, bien Qué grande que sos, Goku Ay, no manches Traigo Lo único que traigo Para disparar a corta Ahora es una K Traía un ¿Qué traía? Uy, mira Cómo se les ocurre Dejar esta maravilla Eh, basura Basura Y esto es lo único Que a mí me sirve A ver Nos tomamos un juguito Muy sabroso Muy rico A la basura Todo lo demás Eh ¿Qué es esto? Son 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 como latas ¿Verdad? Mira, mira Son dulces O algo así Porque yo vi que brillaron Brillan Cuando apaga Sobre ellos Wow, wow, wow Esto es increíble Agítese Ahí está Ahora sí los puedo ver mejor ¿Los puedo romper? No, claro que no Qué raro este el juego En serio Un castillito de arena Eh ¿Qué más? Esa piedra fea Que parecía una persona Mmm Pues yo no veo más O sea, estuvo bien Y ya Eh Una escopeta Perfecto Escopeta Bien De todo No hay ni gente Se me hace muy Vacío el juego No sé Eh Por eso les digo Eh Es raro Y ahorita me aparece Un maniático Lo normal Pero Pues no sé Ustedes pidieron Juegalo Juega Fortnite Y yo así de Pues bueno Tranquilízate Lo voy a jugar Pero solo porque Vas a ver más Los videos de Zelda Solo por eso Jajaja A ver Vamos a agarrar Estas frutas Furia Plap 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 Gracias Ok Eh Se me hace raro No haberme encontrado Personas Cuando jugaba esta cosa Hace Cinco meses Por ahí Y se encontraba gente Y ahorita no hay nadie Wow Una cosa esa dorada ¿La agarramos? A ver Ah mira Para la basura No me gusta Casi Las armas Que se ven así Con mirilla Este juego Yo recuerdo Que todo era Tercera persona Desperdiciar Eso Balas Balas Gratis Vamos No sé No sé El juego No sé qué hacer No hay ni gente Se me hace algo Me Suelta Eso fue divertido Veamos Web Increíble Que ha llegado Tan lejos A ver A ver A ver Tenemos Que me van a dar Este ¿Qué es? Subfusil de carga Se me ha hecho entretenido Desde que lo probé Se me ha hecho Muy útil Me dijo un amigo Que no valía Que no estaba ni chido Y a mí me agradó O sea La forma en la que yo disparo Es ráfaga No disparo Como las personas comunes ¿Qué es esto? No te apures Vamos a quemar Todo el lugar ¡Ah! ¡Corre! ¡No! ¿En serio Estos son conos de nieve? A ver Cono Cono Refrescante Curativo ¡Oh! Me lo quedo ¿Se está quemando todo? ¡Oh! ¡Sí! ¡Se está quemando! ¡Qué increíble! ¡Wow! Bueno No está quedando nada Pero O sea No hay ni cosas interesantes En el lugar Solo las balas Me las voy a llevar Eh Solo las balas Me las voy a llevar Reitero Ok Más balas Esto lo vamos a romper Rápidamente Eh Más balas Para mí Para ustedes Eh Oro gratis Siempre es importante Llevar oro Amigo Siempre No No es cierto Estoy jugando Aquí algo bueno Eh Solo las balas Vuelvo a decir Vamos a recargar ¿Esta cosa en serio Solo es de Cuatro disparos? Pfff Que poco ¿No? Yep A ver Guau Si llegó Ya no puede lanzar El personaje tan lejos Me acuerdo que lanzaba más Ahí está Ahí está Ahí está Subimos todo Por aquí Oye Oye Mira Me dio Se construir Hurra Llegué 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 Por fin Los Joneses Ah ¿Qué es esto? Una piedra ¿Qué pedo? No manches Me están dando Me están dando ¿Qué es esto? Oh Listo Y bajamos A ver Aquí me preocupa un poquillo que hay gente Ya escucho algo de movimiento Sonido La gente está muy enferma en este juego Así que hay que tener Un poquito de cuidado No tanto Pero sí Mínimo Más helado Me llevo el helado O sea ¿Por qué me dejan Conos de helado Así bien random? No entiendo No es que el juego Está bien Raro En serio Oro gratis Siempre es bienvenido Un cofre Que nadie quiso abrir Pues bien Digamos que Salió Rentable La visita Esta cosa Que me pide oro Toma Más oro Para ti Me quedé a 5 de oro No sé El juego me está Pide y pide oro Así que Toma mi oro Alguien vio la serie De Futurama Es algo así De Toma mi dinero Y cállate Algo así La verdad Bueno pues Hay que seguir avanzando ¿Cuánto llevamos de video? 11 minutos Yo espero Y no se vea mal Que se vea mínimo Algo decente Por ahí Vamos a bajar Tú ya no te vas ¿Dónde ibas? Es lo interesante De este arma Se dispara De esa forma Muy Eh Útil Digámoslo Pero eso sí Se va un poco Para arriba ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah El juego está todavía Aún mal O sea Ay Encuentras bugs En juegos Pero en Fortnite Es un bug Es un bug Pues No veo nada más Ahí está Encendemos una fogata Me No sé El juego está muy Me 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 están dando Desafíos Por hacer tonterías El juego Oh Hace tonterías Dale 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 Experiencia Wow Ven 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 O sea Y eso lo dije al azar What the fuck ¿Qué le pasa a este juego? Oh Mira Es un cono picante O sea Si me lo como Puedo correr más rápido Qué potente Uy No sé No sé No sé ¿Qué tal? Adiós Adiós Es divertido hacer eso Aún Me divierte mucho Woo Jejeje Ay Corre 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 Yep Uy Si me sigue disparando Si me como uno de estos Ah Si sirve Pero no pasó nada A ver Ala Loco Si pasó algo Mira Me dieron más experiencia Jeje Juego loco Juego loco O sea Yo aviento cosas del juego Ah Aventó algo Dale Experiencia Y por qué no hay gente en esta partida Ahí está Ahí ya Escuché a alguien O sea Toda la partida Paseándome como un loco Y apenas Escucho gente Apenas Ya este es el mejor de la partida O algo así A ver Escopete en mano Chuk chuk Vamos a recargar No veo a nadie Gracias al cielo Bien Esto está muy solo ¿No? Yo opino que está muy Pues vacío Se me da hasta raro y todo Wep Wep Saltemos No sé No sé Ah Sigue un contrato activo ¿Tú quién sos? Ah pues gracias Ok Tenemos seis bengalas Eh No No queremos construir Eh Vamos No sé Siento que está muy vacío esto Muy Nah ¿Y ustedes qué opinan? Eso es muy importante Uy Más cosas de esas bengalas Wow Saldí volante La dichosa zona Otro cofre ¿Por qué los dejan? O no les caben o algo Tengo Quiero pensar a ti A ver Aquí no hay nada interesante ¿Qué es esto? Guante Porquería Te digo Se me hace Raro No veo a nadie No vi a nadie En todo el juego En toda la partida Está muy Mejo Muy abandonado No sé Me acuerdo que la gente Jugaban como psicópatas En este juego No te dejaban ni moverte Ah ¿Por qué tengo tan poca vida? ¿Por qué tengo tan poquita vida? ¿Qué pasó? No literal Ve la vida que tengo Es nada Corre 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 No No Ah Qué mal Ya quedamos en F Uy Oro gratis Qué bien Qué bien No manches Me dejaron a nada de vida Pero a nada Qué mala onda Y eso que fue la zona ¿Qué es esto? Un oso O la oso Wow Ni idea de qué sea esto Pero parece bueno Un desastre A ver Esto es un poco riesgo Es un poco tontería Uy uy No manches ¿Cuánto baja ahora? What the fuck No bajaba tan bestia antes Porque hay eso arriba Qué asco de gente Te digo ¿Crees que pueda llegar Y romperselo Así todo como a la persona? Hay que probar Hay que probar Yep Está bien lejos El desgraciado Vamos a ver Si se puede Ay Qué bien Qué bien Ahí se disculpará amigo Pero Pues F Por haber puesto Madera mero abajo Y yo me eliminé Tú no me tocaste Muy genial No me tocaste